Bueno, primero gracias por la invitación. Bien, la idea de estos encuentros es poder un poco atropelladamente, lamentablemente lo voy a decir, va a ser un poco atropellado porque el tema da para muchísimo, tratar de entender cuál es el concepto de gobierno de las finanzas, que estamos trabajando con un equipo de colegas desde hace más de un año y entender qué significa gobierno de las finanzas en la Argentina hoy. ¿Cuál es su origen en la historia reciente? Es bastante reciente la idea de tener un gobierno de las finanzas gobernando un país como la Argentina. ¿A dónde se remontan esos primeros pasos de la financiarización de la economía? Hoy tenemos una economía absolutamente financiarizada. Y en el medio de ese proceso, que son los últimos 60 años, nada más, digo, es muy poco. De hecho, a ver, es poco en la historia de un país, es muchísimo en la historia vital de una persona. ¿No? Yo tengo 46, mis recuerdos en términos económicos y en términos históricos, yo desde los más o menos 15 años, 16 años, empecé a estudiar historia. Mi historia argentina. Los recuerdos que tengo son de crisis cíclicas en la Argentina y del tema de la deuda resonando. Y otra palabra que resuena mucho, sobre todo en los que tenemos más de 45, es la palabra inflación. ¿No? Digo, nos recuerda momentos... Ella dice no con la cabeza. Digo, el cuerpo tiene mucha memoria. Entonces, en base a la memoria del cuerpo, el trabajo que estamos haciendo hace un año con un pequeñísimo equipo de investigación, es entender que ese gobierno de las finanzas en la Argentina en los últimos 60 años, se forjó a partir de dos elementos que estaban y que figuraban en el programa. La desaparición y la deuda. Dos elementos centrales en la historia reciente argentina y en la historia mundial. De hecho, Argentina está caracterizada a nivel mundial por uno de esos eventos, que es la desaparición de cuerpos por diferencias políticas. Que no comienza con Videla y que aún no terminó. Es un proceso sistemático que el Estado, y hoy lo vamos a mostrar con números, con hechos reales, con políticas reales, con números de leyes, con números de desaparecidos, de documentos. La desaparición ha sido algo sistemático, como la forma de eliminación de cuerpos indóciles. Y a su vez, ese proceso se complementó para los que sobrevivimos, con la financiarización de los cuerpos que sobrevivieron. Hoy en día, todos los que estamos acá, estamos financiarizados. ¿A qué me refiero? ¿Con financiarizados? Bueno, lo vamos a tratar de responder. Pero... No, eso fue el micrófono. El gobierno de las finanzas no se caracteriza solo por la presencia de empresarios, banqueros y financiistas en el Estado. Si fuera solo eso, sacándolos del Estado no tendríamos más gobierno de las finanzas. Si el gobierno corporativo, que defiende bancos, empresas, que beneficia a los grupos del capital concentrado, fuera solamente los tipos que están en puestos clave del Estado, sería muy fácil sacarlo. Teníamos que votar al Partido Obrero, cosa que no creo que hagan ustedes, o algunos sí, otros no. Pero, digo, votar trabajadores, poner trabajadores en los estamentos del Estado, y se acabó el gobierno de las finanzas. Y, realmente, lo que han demostrado los últimos 60 años en la historia argentina, que esté quien esté en el Estado, incluso sean gobiernos democráticos o sean gobiernos militares, el gobierno de las finanzas siguió su curso. Y la financiarización de la vida cotidiana también. Si quieren interrumpir y hacer una pregunta, por favor, háganla. No hay ningún inconveniente. Y si quieren dar un mate también, eso está claro. Y después los insultos y amenazas van después de las 9, me dijeron acá los chicos. Quiero, para responder la pregunta del gobierno de las finanzas, que nos hagamos una pregunta que va a recorrer los cuatro encuentros. ¿Sí? Que es, ¿por qué obedecemos? Escribimos un libro todos juntos y lo publicamos, y nos llenamos de guita. Lo cual no estaría nada mal que hacia el final de los cuatro encuentros podamos armar un texto colectivo y publicarlo en algún lado, porque posibilidades tenemos. Pero no estaría nada mal eso tampoco. No estaría nada mal en serio, porque me parece que es una pregunta central. El tema de obedecer es algo cotidiano, es algo que uno, el cuerpo de por sí es indócil. Desde que uno nace, el cuerpo es indócil. No sé si vieron a... Pero cuando uno tiene hijos, presta atención a lo que hace un bebé, como se mueve todo el tiempo, como busca, como señiga que lo cambien, por ejemplo, como hace piso en cualquier lado. El cuerpo es indócil. Pero después se va docilizando con el tiempo. Y se va educando con el tiempo. Tal vez haya una clave en ese proceso de por qué obedecemos. Pero hay claves políticas que son más complejas para entender por qué obedecemos. Y digo, ¿por qué obedecemos? Porque la obediencia tiene que ver con la financiarización de todos nuestros cuerpos. Voy a ir tirando estas cosas, estas ideas. Los cuerpos financiarizados en la Argentina, en el mundo entero, o en casi todo el mundo, capitalista, salvo excepciones. Tienen que ver con esa obediencia. Tienen que ver con... ¿Puede ser? Sí, por favor. Cuba no está financiarizado. Tiene un solo banco, no tiene bolsa de comercio. Tiene un sistema que se puede calificar de precario, de mil cosas, pero no tiene esa financiarización. Y está buena la pregunta porque tiene que ver con por qué podemos decir que todos nuestros cuerpos hoy están financiarizados. ¿Sí? Para eso, les querría preguntar algo. Si alguno se anima a definir. ¿Qué es el sistema financiero para ustedes? Los iba a dividir en grupos, pero no hay espacio. El plan era de dividirlos en grupo, en serio, para esto, pero tal vez en otra clase las rebusquemos en el otro encuentro para hacerlo. ¿Qué es para ustedes el sistema financiero? Es un sistema de lucro. No logramos. De lucro. Sí. Para el terminado, grupo, un poder de estar de trate, de la mesa. Esa institución es el que los procuro, los resultados. El lucro, podemos decir, podemos decir que el lucro define el sistema financiero. Es parte de la definición. A ver, allá dice no. Voy a hacer como, en las subastas. No a la una, no a las dos, no a las tres. No a las dos, no a las dos. No a las dos, no a las dos. No a las dos. Sí, no a las dos. Sí. Sí. Bruno, Bruno. Gracias, muy amable. Bien. Sí, es cierto. No, pero igual vamos a ir a eso, porque en realidad hay que definirlo mucho más allá de la función que tiene, del resultado que tiene. Por eso pregunté por qué obedecemos. Porque hay una razón ahí que estamos obedeciendo todo el tiempo y no porque queramos, no sé. Hay algo ahí que hace que obedezcamos todo el tiempo esa razón. Y hay una racionalidad que se transformó en cada uno de nosotros, que se apropió del tiempo de los cuerpos y que nos consume tiempo, todo el tiempo. Y que además lucra con nuestro tiempo, sin darnos cuenta. Hay un velo ahí en el sistema financiero que hace que no podamos ver un montón de otras cosas sobre esa razón y ese discurso del sistema financiero. Creo que definir sistema financiero, definir gobierno de las finanzas, tratar de entender por qué obedecemos, aunque, como decía ella, tal vez no lo podamos descubrir en cuatro encuentros, nos puede dar también una idea de cuál es el objetivo real del actual gobierno de las finanzas en la Argentina. que no parece ser solo robar. No parece ser solo robar porque ya en 15 meses avanzaron bastante en eso. La transferencia de recursos fue fenomenal. Pareciera que hay algo más. Hay alguna otra intención en algunos sectores para estar ahí y no estar en otro lado. Negocios que, vale decirlo, los mismos que están ahora en el gobierno, los 80 funcionarios que tienen conflicto de interés porque tienen empresas con las cuales el estado de negocio son 80 en total, lo vienen haciendo hace casi 40 años. Con lo cual, estar ahí o estar en el otro lado... ¿Estás de acuerdo con la decisión de que el sistema financiero? ¿El gobierno? ¿Que el sistema financiero? Ahí hay un punto. La financierización implica lucro. Si no, no te financierizo el cuerpo. Y hay que pensar a qué me refiero con el cuerpo financierizado. Con los tiempos totalmente financierizados. ¿Cómo? No, que yo pregunté el sistema financiero. ¿Qué es el sistema financiero? Hubo como una definición a partir de lo que genera, que es el lucro. ¿Pero alguien se anima a decir qué es el sistema financiero? ¿Sabe lo que es el sistema financiero en la Argentina? ¿No se imaginan? En principio son los bancos. El sistema financiero en realidad en principio son todos los bancos. ¿Qué tipo de bancos? Exactamente, no hay diferencia. Un banco es un banco. Públicos y privados. Porque en realidad la diferencia se va a basar en si los bancos públicos orientan su política crediticia y el dinero que tienen en función de ampliar la economía o en función de hacer negocios. Un ejemplo de ello es el Banco Nación. El Banco Nación en una época todo lo que recibía como liquidez en todos los instrumentos financieros lo destinaba a créditos para las pequeñas empresas. Hoy eso está reducido al 20%. Y es el Banco Nación, que por definición legal es el pagador oficial del Estado. O sea que ese dinero que recibe como activos debería destinarlo a políticas que amplíen la economía porque eso después lo vuelve a recibir el Banco Nación. Sin embargo no lo hace. Dar créditos hipotecarios tampoco lo hace. Y los da muy indexados. Y el que emitió fue un fracaso el del año pasado. Entonces en principio los sistemas financieros son los bancos. ¿Y qué más? ¿Qué otros actores componen el sistema financiero? Yo pregunto esto porque entiendo que todos llegamos acá gracias a un banco. Digo, todos los que estamos acá hoy llegamos porque hay un banco en el medio. Si no hubiera un banco en el medio ninguno de nosotros llegaba acá. Eso es impresionante. Por eso quiero pensar, son los bancos. Y ahora voy a decir por qué. Pero, ¿qué más? ¿Qué otros actores hay? Los ahorristas serían algo así como ese círculo alrededor del sistema financiero que lo alimentan. ¿Sí? ¿Cómo lo alimenta el sistema financiero? Los ingresan al sistema financiero. Muy bien. Hay que ver cuántos ingresamos al sistema financiero. Todos los que estamos acá ingresamos al sistema financiero. Todos los que estamos acá estamos ingresados al sistema financiero. Con lo cual, tiene razón. Los ahorristas, o en realidad los consumidores, diría yo, porque de ahorro no tenemos nada. Estamos gastando más que ahorrando. No sé cuántos tienen poder de ahorro. El que tiene poder de ahorro acá después deja su CBU en la puerta y vamos a hacer la transferencia correspondiente. O averiguar cómo hizo el sueldo docente. Permite ser un gran acreedor, pero un gran deudor, digo. Ahí está. No. Primero, veamos... Sí, las corporaciones sí, pero no aparecen como corporaciones. El sistema financiero legalmente instituido son los bancos públicos y privados y como un subgrupo, las bolsas de comercio. Nada más y nada menos. Nada más, ¿eh? Nada más y nada menos. Bancos son entidades financieras no bancarias. También otro subgrupo. Bancos públicos y privados. En otra... Supongamos una casa a dos aguas. Una casita más pequeña para el mercado de capitales, que son las bolsas y los mercados de valores. ¿Sí? Y después, adentro de esa gran casa, las entidades financieras no bancarias. Las financieras, prestamistas, mutuales, bueno. Todos los que se dediquen a mover dinero y a ganar dinero a partir solo del dinero. Solo del dinero. ¿Se imaginan? Por eso, cuando vos dijiste lo de las corporaciones, es cierto, pero no van a aparecer con su nombre. Nunca. Aparecen ahí adentro. Sin embargo, toda la información de los bancos es pública. Y toda la información de lo que cotiza en bolsa, de quiénes cotizan, lo que ganan, lo que pierden, es pública también. No le pasa a nadie, la mira. Aparece todos los días en la página del Banco Central, aparece en la revista de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que es su obligación declarar los balances para poder cotizar en bolsa, por ejemplo. Yo tengo que presentar el balance de mi empresa para cotizar en bolsa. Digo, van a aparecer operando ahí adentro. Y aparecen, bueno, en las mesas de dinero de los bancos. Ahora, ¿se imaginan cuán grande es el sistema financiero en la Argentina? Digo, porque maneja toda la economía de cada uno de nosotros. Digo, ¿cuántos bancos? ¿Cuántas bolsas de comercio? Pequeño, son 60 bancos nada más en la Argentina. Según el día, 62, 64, 60. Digo, van variando porque se van fusionando, se separan, se compran, se compran entre ellos, cambian la cartera de clientes que hizo el Citibank, se sacó toda la cartera personal y se quedó con la corporativa, entonces la vendió otro banco. Son 60 bancos. Y las bolsas son 10 o 12 según cuando estén funcionando. Nada más en la Argentina. Acá en Rosario hay una muy importante, que es el Rofex. Que es de las más viejas y de las que más guita maneja diariamente. ¿Sí? Pero son 12 bolsas nada más en la Argentina. O sea, el Rofex. Sí. Rosario. Exchange. Es en inglés porque tengo mucho nivel en el mercado de valores. Y encima es un mercado tal vez de los más especulativos. Porque hace dinero en función de lo que vaya a ser la cosecha y de lo que pueda llegar a valer la cosecha año que viene o en los próximos seis meses. Uno va y apuesta, realmente es una apuesta, a que va a haber tanto de cosecha que va a valer tanto la tonelada de trigo, de soja, de lo que sea. Y compro activos por eso. Si eso sube, yo gano. Supuestamente si pierden valor, yo pierdo. Pero la operatoria es diaria. Es mucho dinero, muchísimo dinero que se maneja acá porque, bueno, tiene puerto además. Con muy pocas empresas. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, bueno, todo el mercado de capitales, tiene muy pocas empresas. 100 empresas, 106 empresas operan solamente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por ejemplo. Muy poquitas. De las cuales, 50 el año pasado ganaron más que lo que creció el PBI de la Argentina. 50. Ganaron más en porcentaje, en ventas, en ganancias. 50 empresas que cotizan en bolsa, insisto, ganaron más en porcentaje de lo que creció en porcentaje el PBI. Fíjense el nivel de dinero que puede manejar el sistema financiero. Y ahí estamos nosotros, dedicándole nuestro tiempo. ¿Quiénes tienen tarjeta de crédito acá? ¿Todos tienen tarjeta de crédito? ¿Alguien no tiene tarjeta de crédito? ¿Eh? Un rebelde total. Un indócil al que hay que eliminar inmediatamente. Un indócil al que vamos a eliminar. Después no está la lista igual, así que sabemos quién es, ¿no? No, no puede ser que no estés financializado. Digo, algo tenemos que sacarte. Acá se usa la tarjeta SUBE. ¿Para viajar? ¿Eh? Pero hay una tarjeta, se usan tarjetas para los viajes. ¿Saben cuando cargan esa plata dónde va, no? ¿Eh? Para el urbano hay una de las municipalidades, de la movilidad. Claro. Para el urbano, hay SUBE. Ahí SUBE. ¿Esas tarjetas las tenés? Decime que sí, porque si no... Claro. Entonces piensa dentro del sistema. Vamos todavía. Cada vez que cargas 100 pesos, le das plata al banco. Es impresionante eso. Cuando uno carga el dinero en las tarjetas de viajes, no van a las líneas de transporte directamente. No es que aparece en la cuenta de la línea de transporte. Va un fideicomiso financiero. O sea que uno pasa a mantener el sistema financiero solo con viajar. Solo con pasar la tarjetita. Y después va a la línea de transporte. Es decir, por eso digo, si no hubiera un banco en el medio, no estaríamos acá nosotros. Todos esos movimientos de tarjetas, desde las de viajar, las de débito, las de crédito, las que sacan las grandes cadenas de supermercados. Todas esas destinan, al pasarlo, compensaciones bancarias. Lo que llamo compensaciones bancarias, que son cada vez más altas. ¿Sí? Y eso es solo para pensar en lo que yo quiero charlar con ustedes en estos cuatro encuentros, que es la financialización de nuestros cuerpos. Vamos a poder ver, si quieren, lo que son las compensaciones bancarias, los tipos que operan directamente en las bolsas, lo que es invertir. Ustedes saben que ahora los fondos de inversión son grupos de empresarios o corporaciones que pueden apostar a distintos bonos. Y yo, si soy cliente de un banco, a mí, los dos, tres bancos que tengo, todos los meses me dicen, desde 100 dólares, usted puede ingresar a un fondo de inversión y ganar tanta utilidad por mes. Desde 100 dólares. O sea, puedo ponerlos ahí, en vez de dárselos, en vez de gastarlos en otra cosa, o por ejemplo en el mercado interno, podría ponerlo ahí. O desde mil pesos, ya se puede ingresar en un fondo de inversión y empezar a ganar utilidades de acuerdo a las acciones que compre ese fondo de inversión, donde esté apostando. ¿Sí? Otro dato interesante, el 95% de lo que opera la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es decir, estas 106 empresas, antes que nada quiero aclarar esto, ¿saben lo que sucede dentro de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires? Entonces, ¿qué hacen las 106 empresas que se juntan ahí, en teoría? ¿No? Bueno, es bueno saberlo. Yo estoy aclarando esto, insisto, porque todo nuestro tiempo está regido por estos tipos y no podemos definir lo que es un sistema financiero, no podemos definir lo que es un banco y no sabemos qué hacen adentro. Sin embargo, manejan todo nuestro dinero. Eso es, a mí me impresiona. Y es información pública, es complicada, es compleja, más o menos, más o menos. Es como el lenguaje que usan los abogados, difícil para que no lo entiendas y para nunca quedarse sin trabajo. Los economistas hacen más o menos lo mismo. Hablan complicado, hablan difícil, generalmente son todos pagos, los que ven el ATERES son todos pagos por consultoras, pero mucho dinero les pagan a todos los economistas que vean, ¿eh? A todos los economistas que vean son o grupos de estudio o instituciones o consultoras que les pagan para decir eso. Mañana en Radio Plata le preguntaban, ¿por qué se está pidiendo la devaluación? Digo, para, él se está pidiendo, es impersonal, ¿quién lo está pidiendo? La devaluación del dólar. Yo no lo estoy pidiendo. Yo pido la devaluación si después me compensa con una paritaria que iguale lo que voy a perder de guita. Si no, no pido la devaluación. No, pero los economistas, dice, me decía muy amable el periodista de Radio Plata, digo, los economistas pagos por consultoras que responden a los industriales o a los agroexportadores piden la devaluación. El dólar debería estar en 22 pesos y no en 16, eso es real. Eso es real. O sea, es un dólar planchado a la fuerza para bajar la inflación. Entonces digo, vuelvo a esto. ¿Quiénes piden? Todos esos economistas que explican eso les están pagando a las consultoras y les pagan mucha guita. Mucha guita. No sé si vieron un documental que se llama Inside Shop, que explica la crisis del 2008 en Estados Unidos. Empieza diciendo Inside Shop. Inside Shop, ¿no? Sí, que es algo así como trabajo interno, algo así. Le reportean a todos los responsables de la crisis del 2008 en Estados Unidos a nivel mundial. Y uno de los reportajes, dos de los reportajes más interesantes es a los economistas más renombrados de Harvard y Columbia, pero tipos grosos, que uno se escucha ahí de matemáticas financieras, saben mucho, realmente son muy respetables en eso, en lo que han estudiado de los algoritmos financieros. Dice, usted dijo en el 2003, escribí un libro, que fue furor en Islandia, que decía que era el sistema más seguro a medida que se vaya desregulando el sistema. Sí, escribí eso. Cuando se desreguló el sistema, Islandia tenía 300.000 habitantes, 3 bancos y un PBI de 1.300.000 por cabeza. Cuando se desreguló todo el sistema, finalmente quebró el sistema financiero de Islandia, tal cual usted lo predijo, tal cual usted lo pidió, él no predijo eso, dijo que eso iba a disparar un derrame sobre todos, porque todos iban a poder ser potenciales inversores de algo. Se quebró el sistema financiero, fueron en cana los banqueros y pasaron a tener una deuda de 3.000 millones y pico, una barbaridad. Y el tipo dice muy tranquilo, sí, es cierto, pasó todo eso, creo que me equivoqué en el pronóstico. Solo dice eso. Entonces, el periodista dice, bueno, acá tengo un recibo que dice que usted, por escribir ese libro, le pagó la Cámara de Comercio de Islandia, la Cámara Financiera de Islandia, 120.000 dólares solo por un librito de 60 páginas. 124.000 dólares. Eso a usted no le importa. Bueno, pero no es menor, porque usted escribe ese libro, fue furor entre todos los financiistas, en las consultoras, la gente lo compraba, le pagaron mucha guita para que usted diga, en todos los reportajes eso, le pagaban, le pagaban, le pagaban y quebró el sistema. Eso no es asunto suyo, se puede ir, le dice. Y después agarran al de Harvard y le dicen exactamente lo mismo, les pagaron mucha guita. Esos tipos que tenían ya su carrera hecha, como profesionales, como docentes, como consultores. Les pagan, les pagan para eso. Vuelvo a la pregunta inicial, ¿saben qué pasa dentro de la bolsa de comercio? ¿Por qué existe la bolsa de comercio? Se venden y se compran, ¿qué? Acciones. Acciones. ¿Por qué hacen eso? Para sostener a esas empresas. Para sostener a esas empresas. No, en realidad lo que dice la ley es eso. Pero ella le creyó a la ley, está muy bien. O sea, está bueno, está bueno porque en realidad es eso. Si yo tengo una empresa, supóngase que ustedes son... Somos dos empresarios de la bolsa. Cada uno hace algo distinto, ¿sí? Yo fabrico, no sé, esas sillas. Y necesito guita para seguir fabricándolas. Tengo tres opciones. O le pido guita a un banco, que me pida hasta la última orina. Y me pide un montón de cosas que yo seguramente no tengo. Por ejemplo, los balances al día. O pido un subsidio del Estado, que eso puede ser que se consiga en Argentina, de las grandes empresas. Siempre son subsidiadas. O lo que hago es transformar mi empresa en acciones y emitir acciones y me voy a la bolsa. ¿Para qué? Porque la bolsa existe supuestamente para conseguir liquidez en el día. Una empresa va y se necesita plata, vende parte de su empresa a alguien no el 51%. O sea, puede vender todo, pero vende hasta el 49% para quedarse con la dirección, claro, la dirección de la empresa. Puede vender hasta el 49%, recibe liquidez, tiene socios nuevos, se los tiene que fumar, pero recibe plata inmediatamente en el día. En teoría, uno va al mercado de valores para eso, para hacerse de dinero para su empresa. ¿Sí? Hasta ahí está bien. Uno dice, bueno, está bueno comprar y vender acciones para tener liquidez. Cuando uno se acerca a la lupa un poquito, ve que en realidad todos se compran y se venden acciones entre ellos a lo largo de la jornada a medida que suben o bajan, suben o bajan. Y la ganancia no está en, recibo toda liquidez y me voy a comprar, me voy a hacer más sillas, voy a contratar más gente, voy a generar más trabajo, más mercado interno, voy a pagar más impuestos. No. La guita que gané a la mañana, o sea, la guita que gané a la mañana la pude invertir durante el día para comprar otras acciones de otras empresas que veo que hacen esto. Y ganar la diferencia a medida que bajan o suben. ¿Sí? Una acción está bajando. Si yo tengo acciones esas, las vendo. Si veo que una acción está subiendo, el mercado se maneja por esa, ¿eh? ¿Por especulación? Por especulación. Claro, que le pone otro nombre más lindo, no le pone especulación. Le dice otro nombre más lindo. Este, ahora ya nos va a salir. Y si veo que unas acciones van subiendo, me tiro a comprarlas porque después cuando esté en el pico las voy a vender y la diferencia la gané yo. Uno dice, son centavos, son centavos, pero en millones es un montón de guita. En realidad hacen eso. Clarín es la única empresa, no sé si hay otro caso en el mundo, pero al menos en la Argentina es la única empresa que tiene el 100% del capital flotante. Es decir, todo lo tiene en acciones. Todo lo tiene en acciones. Pero hay una parte que la tiene con dos o tres testaferros que nunca vende. ¿No? El resto la compra y la vende todo el día. Compra y vende acciones de su propia empresa. Sebel es una de ellas, ¿no? Digo, las grandes empresas ganan mucha guita así. Edenor, Edesur, empresas que recibieron millonarios subsidios en los últimos 10 años y que nadie controló que una parte grande de esos subsidios se iba a la bolsa para comprar y vender acciones. Eso hizo Edenor y Edesur, al menos en Buenos Aires y las zonas aledañas en el conurbano, no invirtieron en un solo cable. No cambiaron ni una sola bombita. O sea, y esto es interesante porque llegamos a ver los balances de Edenor antes de que se retirara la oferta pública. Si una empresa quiere comprar y vender acciones, tiene que mostrar los balances. Entonces, nosotros estábamos trabajando en los archivos de la Comisión de Valores y nos metimos en los balances de Edenor y Edesur y vimos que toda la guita que recibían, la mayor parte se iban a la bolsa y hacían más guita con esa guita en vez de solucionar los problemas de corte de energía que nunca pararon. ¿No? Nunca pararon. Entonces, no hubo control sobre eso. Eso es lo que pasa en la bolsa. Ese, digo, y yo nombré empresas que además de ser conocidas, nos sacan plata a nosotros. Digo, Edenor, Edesur y las empresas eléctricas, el sector petrolero, cuando cargamos nafta, en cualquiera de esas empresas, todas esas empresas con esa guita, gran parte en vez de reinvertirlas se van a la bolsa y cotizan en bolsa, compran y venden sus propias acciones y generan más plata sin invertir en sus propias empresas. Porque uno dice, ¿cómo puede ser que en medio de la crisis baja la producción, el consumo de nafta se mantiene porque el parque automotor es enorme, el sector petrolero sigue ganando guita, tiene una facturación mayor que hace un año. Bueno, primero porque la nafta aumentó muchísimo y segundo porque gran parte de esa plata la hace correr en la bolsa. Entonces gana más dinero con ese dinero, no la reinvierte, no hace búsqueda de petróleo, pozos nuevos, ni mucho menos. ¿Se entiende ese concepto? Bueno, eso sucede con nuestro dinero, con los fideicomisos financieros, con la guita de las tarjetas para viajar, cuando cargamos nafta, cuando pagamos un impuesto, toda esa plata que pasa por los bancos va a esos lugares. Los bancos son también operadores dentro de la bolsa, el Banco Macro, no sé si el Banco Itaú sigue cotizando en bolsa, pero si ustedes ven, se meten en la página de la Bolsa Comercio de Buenos Aires, vienen las empresas que operan. Hay bancos, hay petroleras, petroquímicas, hay de todo, empresas de servicio, como Aguas, Edenor, Gas, Metrogas, todas esas van ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, lo más interesante de la Bolsa de Comercio es que uno dice, bueno, está bien, pero es quita de ellos. ¿No? Esas empresas que se compran y se venden sus acciones. Cuando uno va al balance de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, descubre que el 90% de lo que opera diariamente la Bolsa son títulos de deuda de la Argentina. La Argentina emite deuda, estos banqueros compran esos bonos, le prestan guita a la Argentina, y después esos bonos los ponen en la Bolsa a comprarse y venderse todo el día. Y hacer más dinero con deuda nuestra. De nuevo, otro elemento de la financiarización de nuestros cuerpos. Elementos claves de entender y de sentir que cada uno de los que estamos acá, estamos completamente financiarizados. No solo porque tenemos tarjeta de crédito, de débito, sino porque el dinero que invertimos en nuestro tiempo, solo para viajar, para pagar impuestos, para pasar la tarjeta por un POSNER, para lo que sea, va a esos sectores que encima con ese dinero hacen más dinero. Y generan mucha diferencia. ¿Se entiende esto? Esto no es para suicidarse en masa. Pero es así. No, no. Una pregunta. Sí. ¿Sería ese resto de las cuales...? No es un resto, son... Pero, a ver, esa ganancia, no sé si no se sabe de... No, no, no. ¿Y esa ganancia de las cuales sacan provecho? Sí. ¿Y eso sería...? ¿Se entiende lo que está preguntando? No, no. No, si esa ganancia se transforma en un servicio que me brindan. No, no. ¿Sabes de qué? A costa de... Yo que no tengo un servicio... Sí. Sí. En teoría, sí. Digo que un negocio no soy un negozador está bueno eso son dos negocios, tres negocios seguidos o varios negocios seguidos, porque en realidad es una cadena compleja, a mi me cobran un servicio, me dan un servicio el servicio es malo, es pésimo, se viaja para el culo, hay corte de luz de agua, es un desastre los servicios son malos, pero yo los pago igual como contrapetación del servicio yo tengo que pagar, ahí tienen una ganancia en teoría tiene una ganancia pero además generan más ganancias si parte de eso que recaudan no lo reinvierten y lo ponen a especular y cuando necesitan plata piden subsidios todas las empresas de Argentina están en subsidio a las que dan servicios dicen que pierden, somos millones consumiendo estos servicios, está bien la pregunta porque eso desnuda también eso la idea del sistema financiero es hacer negocios y sobre esos negocios hacer más negocios y si sobre el tercer negocio se puede hacer más negocios hacer más negocios y si se hace un cuarto lo hacemos también ese es el punto del sistema financiero digo, el sistema financiero va inventando sus herramientas, sus formas para ganar más dinero solo con el dinero está bien la pregunta porque digo, es una cadena de negocios y en realidad sí sí bueno, los derivados financieros son un invento del 2000 el derivado financiero es un invento del 2000 y te voy a decir algo porque vos dijiste que es un círculo ojalá fuera un círculo volvería mucha guita es un círculo es un círculo digo, se queda en un lado va a un lado es circular porque en definitiva está bien el círculo al lado como ya decía seguramente porque porque no está corta no sé pero en definitiva es circular porque es un movimiento que se devuelve al mismo lugar que el negocio el negocio el negocio capitalismo sí eso yo a mí me gustaría que esto lo pensemos no con la mentalidad que puedo tener yo que es la mentalidad de un almacenero sino con la mentalidad de no es un negocio donde yo pongo algo me pongo a vender algo la diferencia compro más mercadería esto no es así sino tal cual dice ella o ellas dos esta idea de espiralada de ir haciendo negocios en algún punto la espiral se corta pero se puede volver a formar y se puede volver a agrandar los derivados financieros fueron un invento interesante del sistema financiero a partir del 2005-2006 ¿sí? ¿es legal? ¿es legal? ¿es legal? es legal muy bien pregunta central pregunta central pregunta central pregunta central porque si me voy así como de costado con estas cosas por favor me frena y me preguntan o me lo dicen o me lo indican si ven que me estoy perdiendo por algún lado que sea más hincha pelotas entonces gracias a esa pregunta yo vuelvo al comienzo si nosotros vamos a definir gobierno de las finanzas tenemos que saber quiénes son los actores es más o menos esto y la otra pata es si son regulados o no una de las cosas que vamos a ver en estos encuentros definir gobierno de las finanzas nos va a llevar a ver la legislación la legislación en estos 60 años del gobierno de las finanzas que permitió la desaparición de la deuda e increíblemente el hallazgo es que las leyes de seguridad nacional leyes de seguridad nacional y las leyes económicas en este sentido solo financiero dialogan en los últimos 60 años de Frondizi para acá dialogan como ninguna otra ley en la historia argentina dialogan parecen sacadas a propósito una ley de seguridad nacional que le permite al estado eliminar a los cuerpos indóciles dialoga con otra ley que le permite a los bancos hacer negocios casi desregulados pregunta central la que hace ¿cómo es tu nombre? la que hace Sergio porque hay que ver si está regulado o no el problema es la desregulación la crisis de Islandia fue a partir de la desregulación del sistema de decirle al estado no regulen tanto van a ver el derrame que hacemos dinero es un derrame de deuda en 2008 el ISDA que es un organismo bueno en realidad los cabilderos como dicen en Estados Unidos el congreso de Estados Unidos debe tener 300 representantes 400 y tiene acreditados 5.000 tipos que hacen lobby 5.000 con una tarjetita que pueden entrar a hablar con los diputados 5.000 5.000 cabilderos pueden entrar a los pasillos y proponerles son los autorizados a hablar con los diputados y senadores con los congresales para proponerles leyes si había un grupo no me quiero perder pero es interesante pensar de a partir de Nixon en adelante de los 70 y sobre todo hacia la crisis del petróleo cuando sube el barril se dispara el precio del barril a nivel mundial cuando los países árabes en respuesta a la guerra de los 6 días que habían tenido Estados Unidos que habían tenido Egipto con Israel le responden a Estados Unidos aumentando el precio del barril ¿por qué? porque era el principal consumidor de petróleo del mundo se dispara el precio del barril sube todos los combustibles y en una economía donde todo funciona a petróleo a nafta a gasoil todos los derivados del petróleo te quedás sin poder producir se aplasta la economía ¿se entiende eso? digo si yo me me baso solamente en máquinas que funcionan con combustible y ese combustible no lo puedo comprar más cierro la fábrica ahora cierro la fábrica y no me no me quiebro me quedo con todos los bienes llamo a concursos de acreedores que cobren cuando puedan a los premios y yo esa guita veo que hago a partir de la crisis del petróleo en 73 a nivel mundial los capitales digo primero los países árabes empezaban a llenar de guita porque el petróleo era enorme y esa guita ¿a dónde la mandaban? ¿eh? no a los bancos sí en parte a Estados Unidos pero mayoritariamente a Europa pero a los bancos crece el sistema financiero y se hace poderoso a partir de que baja el capital productivo capital productivo es cuando yo invierto en una fábrica genero trabajo genero bienes genero consumo de insumos o sea tengo que comprar insumos pago impuestos y las ganancias las tengo al año qué sé yo cuando hago el balance anual el capital especulativo el capital financiero es al revés en el día agarro mis 10 mil pesos y le digo a mi banco comprame tal acción que hoy está subiendo y cuando empiece a bajar a las 2 de la tarde vendelas es el capital no generé trabajo no generé mercado interno es así de simple empezó la gran deuda se sale del patrón oro los dólares que estaban circulando en el mundo tenían que tener un respaldo ¿por qué? por si se caía el sistema dijimos si se cae el sistema tengamos la misma cantidad de dólares circulando en oro Nixon sale del patrón oro y dice no el dólar es el dólar y vale por los dólares que tenemos acá en la reserva ahora ni siquiera eso emite dólares sin un respaldo o sea que si se quiebra el sistema a nivel mundial volveríamos todos a la edad de piedra inmediatamente claro sería sería un colapso sería un colapso a nivel mundial me perdí sí, no, no pero quería pensar esto en la 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 a medida que se va financiarizando la economía a nivel mundial y acá en la Argentina los cabilderos como dicen en Estados Unidos los lobistas como decimos nosotros o pasilleros sí, cabilderos es lo mismo empiezan a hacer presión para sacar leyes que beneficien y desregulen los sistemas financieros a nivel mundial en Estados Unidos las grandes corporaciones ustedes saben que en Estados Unidos el sistema carcelario es privado el sistema de seguridad la mayoría es privado la venta de armas digo cuando gana Trump sube el Dow Jones que es un índice es un índice de todas las acciones que se venden sube ¿cómo sube? si ganó este tipo que pone en riesgo a todo el mundo sube porque las empresas que producen armas de todo tipo más las empresas que manejan las cárceles que también o casualidad cotizan en bolsa digo los tipos que manejan las cárceles privadas en Estados Unidos gran parte de su capital son cotizantes de la bolsa empezaron a subir las acciones de todas esas empresas la de venta de armas que es enorme en Estados Unidos la de seguridad privada las de las cárceles las de los guardias privados todas esas empresas comenzaron a subir sus acciones entonces el índice subió digo ganaron mucho dinero con el triunfo de Trump vuelvo con esto no me quiero perder de Nixon para acá todos estos tipos empiezan a presionar a los congresos a los distintos congresos de Estados Unidos para sancionar leyes que desregulen o directamente sacarlas que regulan en los 90 se armó el ISDA que es un organismo internacional que regula todos los derivados financieros solo los derivados financieros y logró presionar al congreso de Estados Unidos para que no ponga una sola ley regulatoria a los derivados financieros ahora voy a la pregunta digo un derivado financiero es esto todos ustedes quieren un crédito yo les presto plata tengo la deuda de todos ustedes que se comprometen a 10 años pagarme durante 10 años a mí que es como va a ser al final del curso era así la idea pagaban así a 10 años así me habían dicho los chicos que en esto la tienen re claro entonces yo entonces me firman todos que me van a deber durante 10 años todos ustedes yo tengo el piloncito de deuda de todos ustedes acá bueno puedo dormir tranquilo durante 10 años voy a recibir a ustedes y si la deuda la vendo me voy a la bolsa si tengo la deuda de todos gente buenísima que asistió a un curso la vendo eso es un derivado financiero no existían se le ocurrió un tipo a un banco y dijo ¿por qué no poner una regulación entre nosotros bancos abogados escribanos que firmen entre dos bancos que eso es válido un banco le hace a otro todos los bancos lo copiaron eso por ejemplo es un derivado financiero eso no tiene regulación a nivel mundial y el ISDA este organismo que tiene páginas de internet y todo presiona constantemente para que no salgan leyes que regulen esa circulación de capital que además no paga impuestos igual que en la Argentina la renta en Argentina no paga impuestos no hay una ley que grave es decir que si yo voy a la bolsa de comercio y gano un millón en un día no pago un solo peso no cuando ellos me paguen los 10 mil dólares que me dijeron por esta charla yo tengo que pagar el monotributo no pero por ejemplo yo para dar una charla tengo que pagar el monotributo sí o sí si no lo pago me mandan un mail no no pagan no no está rentada la especulación financiera esto es impresionante porque digo hablé de una masa de dinero en el 2016 facturaron más que el crecimiento del PBI y no pagaron impuestos por eso todos los trabajos que hacemos nosotros pagamos impuestos de alguna u otra manera y además todos los días pagamos impuestos con el impuesto más regresivo que existe en el mundo que es el IVA le voy a aumentar qué buena noticia yo sigo haciendo cuentas sí bien vamos bien ese es un impuesto regresivo porque digo en ese impuesto los que más pagan son los más pobres porque pagan lo mismo de IVA que el que más guita tiene con lo cual estar pagando mucho más impuestos es muy gracioso ese discurso de yo pago mis impuestos tengo derecho a estos no pagan impuestos no impuestos pagan todos y los más pobres pagan más impuestos que los ricos eso es así por eso se llama impuesto regresivo los economistas dicen es un impuesto regresivo tenemos público de todas las edades eso me encanta hola no por favor dice un mal chiste este sí tiene que ver con la pregunta de Sergio Sergio era ¿no? bueno eso tiene que ver con la pregunta de Sergio eso está desregulado Fravega ¿cómo se llama la otra? ¿todas esas Garbarino tienen las tarjetas? bueno eso está desregulado pueden poner las tasas que quieran las condiciones que quieran y las compensaciones que quieran a la hora de cobrar y pueden disparar esas tasas están liberadas digo es una pregunta central la que hizo porque uno se pregunta ¿cómo hacen todo esto? bueno primero no pagan impuestos segundo no están regulados y las regulaciones que existen son opacas muy opacas y aparte porque siempre hay un negocio más para hacer e inventar al lado de lo que diga la ley porque uno puede hacer todo lo que la ley no prohíbe no lo que la ley prohíbe y lo que la ley no prohíbe es muy amplio ¿sí? cuando se inventaron los derivados no había una ley para eso cuando se fundó la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en 1854 no existía ninguna ley que regulara el mercado de valores en la Argentina entonces se pusieron a operar está bien no estaba prohibido por la ley tampoco entonces podía ser dijeron ¿esto está prohibido o no? o sea es como trabajan con el código penal en la mano así ¿hasta dónde podemos? bueno esto no está prohibido lo hacemos el intercambio de papeles ¿está prohibido o no? ¿está regulado? bueno si no está regulado es un problema del Estado nosotros lo hacemos y empezaron así cuando nació esta también a fin del siglo pasado fue lo mismo la del Rofex digo ¿no? la Bolsa de Comercio que es una de las más antiguas de la Argentina la de Rosario todas esas regulaciones se fueron poniendo una vez que empezaron los derivados no están regulados a nivel mundial creo que es muy importante ver de nuevo para pensar en este en estos encuentros que si vamos a definir gobierno a las finanzas y hay como una pregunta alrededor de tratar de pensar ¿por qué obedecemos? tenemos que saber todos los actores que juegan para que obedezcamos todo el tiempo obedecer digo en Alemania si uno quiere viajar en tren en subte o en o en o en colectivo este tiene compra el boleto y compra los boletos que quiere y hay el boleto el fin de semana individual el fin de semana es familiar el mensual es mucho más económico no tengo que tener una tarjeta como acá que si no tengo la tarjeta al menos en Buenos Aires en el Gran Buenos Aires no viajo punto no pídale al otro que le déle 10 pesos al otro y que lo deje pasar no viajas en Alemania ni en pedo se les ocurre hacer eso es un sistema absolutamente abierto con promociones de todos los colores desde un euro hasta los 5 euros o el boleto con descuentos constantes que a mí me impresionó verlo en funcionamiento porque funciona bárbaro y genera mucha y encima es prestable porque digo yo a mí me prestaban los boletos que usaban mis amigos de Alemania para yo viajar en subte o sea no está identificado con mi nombre para encontrar en cuándo viajo me prestaban el tiquecito que nadie lo pica no hay que pasarlo por ningún lado uno lo tiene encima cada tanto aparece Politzay lo pide lo mostrás y seguís de viaje pero no hay control encima no hay molinete no hay nada ¿se entiende eso? y no es al portador como acá que uno está con los datos y saben qué movimiento tuviste y cómo otro de los elementos de la financiación de los cuerpos es la regulación del consumo de cada uno de nosotros que eso está en una gran nube de datos y que sirve para hacer campañas la reelección para el segundo mandato de Barack Obama fue en base a consumos individuales por la tarjeta de crédito y le mandó una carta a cada uno de acuerdo a lo que consumía tuvo un equipo gigantesco de personas que decía esta familia está consumiendo muchos pañales le mandaba una carta personal fulana de tal lo principal es la familia queremos cuidar y generar un sistema de salud que proteja este está gastando mucho en autos vamos a regular el sistema de así claro el big data es justamente eso es la gente que se dedica perdón solo si es mi hija contesto si no no el big data es eso es el control que hay sobre los consumos de cada uno en este caso yo ponía el ejemplo del viaje porque el viaje también es una manera de ver qué consumos tenés a dónde te moves bueno digo directamente eso la financiación de los definir gobierno de la finanza tiene que ver con los actores del sistema financiero tienen nombre y apellido ver la legalidad y además verlo opaco el sistema financiero es opaco de hecho yo definí el sistema financiero y está acá a la vista de todos nos consume a todos nosotros ahora mismo nuestro tiempo nos sacan dinero todos los días con cada movimiento es el nuevo plusvalor que la izquierda no ve digo así como uno puede criticar a la derecha por el desmadre que hace la economía hay que criticar a la izquierda porque no ve esto la izquierda sigue pensando que el plusvalor se saca solo con mis horas de trabajo no no el nuevo plusvalor la nueva plusvalía es esto yo viajo y me sacan dinero pido el saldo de mi cuenta del sueldo y me sacan dinero y es tiempo que yo estoy invirtiendo y voy y lo hago no es que digo rompamos toda la tarjeta hacia la mierda y se acabó es una esclavitud por eso yo pregunté por qué obedecemos totalmente totalmente generó nueva liquidez la del 2008 también la del 2007 el 2008 en Europa y en Estados Unidos también los bancos dicen que quiebran cuando la guita la fugaron a paraíses fiscales porque ahí está la otra pata vamos a ver no sé si se llaman hoy no creo que lleguemos pero traje un mapa de una de las principales empresas tal vez la principal empresa de consumo de la Argentina que es Irsa Cresud Irsa es la dueña de todos los shopping de la Argentina del Alto Rosario de Santa Fe todos los que están en Buenos Aires de todos Irsa creció como nunca sobre todo en el gobierno de Cristina más que en el menemismo más que en los 80 crece financiarizó y vamos a ver la división entre lo que son los negocios legales y dónde saca el dinero lo opaco como decía él es legal porque no está regulado también lo que no está regulado es legal mientras no toque lo ilegal es legal mientras nada diga que no se puede hacer entonces cuando veamos ese mapa también va a ser impresionante pero es una manera de ver eso de ver que tal vez tengamos que aprender a definir qué es el sistema financiero que es un banco y pensar esto estos actores de la economía y qué hizo el Estado y esto que les decía antes las leyes económicas en diálogo con las leyes de seguridad interior casi a la par se van declarando decretando en caso de los gobiernos militares y acá se nos va a borrar una imagen y va a ser un poco esa parte del curso se nos va a borrar la imagen se nos borra una línea que es la diferencia entre dictadura y democracia vamos a recorrerlo yo les voy a mostrar las leyes les voy a mostrar solo los documentos pero esa diferencia entre dictadura y democracia en los últimos 60 años es muy difusa es tremendamente difusa y hecha por tierra por ejemplo la idea de que Videla inventó los campos de conservación en el argentino de la desaparición de personas de hecho cuando veamos los números vamos a darnos cuenta que Videla no inventó nada pero nada en serio y no que no se merezca sus eternas cadenas perpetuas pero no inventó nada se basó en toda la legislación que encontró y la aplicó legislación que nació con gobiernos democráticos y se fue profundizando en dictaduras hace exactamente 60 años y yo tomé el caso de los últimos 60 años porque este año se cumple un hermoso aniversario que es la toma del primer préstamo Standby de la Argentina fue en el 58 el primer préstamo del fondo monetario lo recibe Argentina hace justo 60 años este año con Frontisi cuando Frontisi entrega los recursos naturales y con esa entrega de los recursos naturales al capital extranjero y ahí vamos a ver esto va a ser interesante ver qué es la legislación sobre inversiones extranjeras es fundamental es la que te dice si un capitalista puede venir a tu país cuánta plata de la que trae puede invertirla y cuánto tiempo tiene que tardar en cebársela las ganancias y cuánto tiene que pagar por eso bueno lo que vamos a ver es vergonzoso es vergonzoso cómo se fue deteriorando eso ¿sí? cómo se fue deteriorando esa idea hasta acá yo no quiero meter más datos porque voy a ir directamente con algo que quiero mostrarles que es un material hasta acá alguna pregunta fue muy complicado ¿se entendió? ¿seguro? si no me interrumpen sí 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 bueno está buenísima la pregunta no, no, no está buenísima la pregunta está buenísima la pregunta por algo simple vuelvo a mi mentalidad almacenero yo no puedo pensar esto cuando el inversor como yo pongo mis pongo mis ahorros y me juego todo por el todo a que me vaya bien todas estas empresas ninguna es dueña del capital que invierte sí no, bueno lo ideal es que el inversor es la gente que puede invertir yo puedo invertir con mi fondo de inversión de mil pesos como te decía el Banco Nación a mí me ofrece de mil pesos el Banco Hipotecario no me acuerdo te mandaban algo 100 dólares una cosa así yo puedo meterme en eso es una parte mínima de lo que realmente se invierten desde otras empresas sí pero no son los accionistas responsables de ese capital por ejemplo con Edenor con Edesur tratamos de buscar de dónde sacó el capital Edesur para constituirse como Edesur y hacer esa gran empresa y después toda esa masa generaria ponerla y encontramos dos capitalistas responsables los accionistas responsables perdón así se llaman uno es una empresa de Chile que no pudimos encontrar información y otro es un empresario de Australia que tampoco pudimos encontrar información entonces el capital figura como de la empresa Edesur pero los accionistas responsables según los economistas dicen nunca pongas un negocio con tu propia plata diversificar los riesgos buscando accionistas que confíen en vos en base a eso exactamente exactamente por eso si vos tenés un problema con Edesur y le querés hacer un juicio no le sacás un mango porque no los accionistas responsables uno está en las Bahamas el otro está en Australia el otro es Electrochile una era Electrochile no sé ni qué carajo es Electrochile pero seguramente es algún pariente de alguno que puso a su nombre el capital ahí es interesante la pregunta porque es central también para entender si estos tipos ganan o pierden estos tipos Irsa o Cresud por ejemplo todo su dinero sale de otros capitalistas que ni se pueden rastrear porque hay lugares que tienen secreto fiscal es decir ¿pero dónde sacan la guita para crecer tanto? y reciben capitales porque la ley de Argentina permite el ingreso de esos capitales nunca es una guita directamente de ellos un dinero o directamente de ellos esa masa generaria son accionistas responsables los que supuestamente si vos quebrás y yo soy tu accionista responsable y vos estás jugando con mi dinero que yo sé que lo estás haciendo en teoría yo como es que está responsable cuando llames a concurso tengo la prioridad para cobrar tengo las acciones principales las tipo A que son las que me dan prioridad para cobrar después están las B las C que bueno esos cobran a los premios estas grandes empresas no ponen dinero propio siempre consiguen inversionistas de hecho Irsa Cresud estuvo con George Soros Mitlin el actual propietario de Petrobras el que está haciendo compras de empresas de energía en la Argentina de hecho gracias a Mitlin se sacó el límite de giro de dólares al exterior dicho en una reunión del Banco Central el señor Mitlin tiene que comprar no sé de Pampa Energía tiene que comprar Petrobras tiene que girar 9 millones y solamente la ley dice que puede girar solo 5 millones al exterior bueno modifiquemos la ley dijeron sacaron una resolución y ahora Mitlin y Mitlin aparece como inversor o accidente responsable en un montón de las empresas donde supuestamente puso dinero arriesgando su capital y le fue muy bien muy bien George Soros y bueno todos estos tipos este ¿cómo? no pero acá sí no es cierto con Trump no le fue bien y a Rockefeller tampoco esa es la vieja usanza ¿viste? Rockefeller es de los de la vieja escuela de los inversores lo que quiere las cosas son un poquito más visibles pero el mercado se hizo cada vez más opaco y ahí en esa opacidad también radica la potencia que tiene el sistema financiero es opaco de hecho nosotros vuelvo con esto si todos nuestros cuerpos están financiarizados ¿cómo puede ser que no sepamos lo que es un banco? o ¿cómo funciona? digo esto que preguntó él ¿de dónde sacan la guita? no sabemos de dónde saca la guita de sur que encima da un mal servicio y opera en la bolsa pregunta central y no lo sabemos es opaco y uno se pone a buscar perdón en la autopista financiera que es el link que tiene la comisión de valores para ver los balances y no encontrás nunca la raíz real de dónde salió la guita y de dónde viene porque pensá el ejemplo del HSBC era guita el cartel de Sinaola era guita el narcotráfico tuvieron que pagar 3 mil millones de multas a Estados Unidos y acá dirigen la UIF los abogados del HSBC dirigen la UIF que tiene que controlar justamente que eso no pase fíjense lo opaco que es el sistema financiero y son re poquitos 106 empresas en la bolsa 63 bancos ¿cómo? ahora porque ustedes se interesaban en escuchar y en estar acá discutiendo conmigo iban a hacer preguntas que son centrales las preguntas que hicieron fueron centrales en serio nadie pregunta ¿dónde sacó la guita de sur? porque uno piensa perdón mi mentalidad de almacenero y yo tengo mentalidad de almacenero lo reconozco es ir a saca de lo que me cobra todos los meses ojalá la sacara de ahí llega guita de todos lados que le permite como fachada dar un es el dueño de eso que está puteando así que le voy a cortar la luz hijo de puta no pero la pregunta es central che quiero ver el balance de tu empresa tengo cortes todos los meses el servicio es malísimo aumenta la tarifa quiero ver tu balance no lo podés ver no quiero ver tu balance y no te lo muestran y cuando lo encontrás encontrás que el dinero sale de lugares como Holanda Países Bajos bueno ahora vamos a ver los nombres Uruguay también es un paraíso paraíso fiscal es guarida fiscal la definición de que dieron los ingreses es guarida fiscal no sé porque acá le ponen paraíso ¿eh? sí también es guarida fiscal se puede ahí tener secreto fiscal y no sé si pedís información pueden ellos reservarla entonces hay un montón de lugares que son guaridas fiscales entonces vos tampoco sabés de dónde surgió la plata que está ahí para pasar a los países y blanquearla pero bueno por eso digo es corrupto sí y es opaco a la vez es opaco porque no está a la vista perdón ¿a vos te llamó la atención? la reina sí muy bueno muy bueno estoy de acuerdo con Máxima claro bueno Holanda Holanda es un paraíso fiscal Holanda es un paraíso fiscal uno de los principales paraísos fiscales del mundo ¿cuál es el negocio que trae a los países? Holanda además ustedes vieron que casi gana la ultraderecha ganó la derecha ahora pero casi gana la ultraderecha un partido xenófobo salvaje nazi ¿eh? no ganaba no ganaba no ganaba no ganaba no ganaba no no pero salió estuvo cerca 19 escaños y aparte estuvieron todos temblando y uno piensa Holanda los países bajos ¿no? esos países ordenados que supuestamente funcionan bien que tienen esas libertades individuales de los cuerpos con los consumos con los traslados el uso de las bicicletas sustentable cuando uno burga un poquito se da cuenta que es un enorme guarida fiscal es una enorme guarida fiscal este Shell creo que es la que maneja la corona porque la corona o sea y encima la corona hace negocios financieros sin rendirle al estado entonces uno dice ah mirá que ordenaditos que son pueden fumar pero después controlar esos negocios entonces la corona holandesa nos dice nosotros no le pedimos plata a ustedes pero hacemos negocios y hacen negocios financieros ¿cómo no van a querer que todos se bancaricen? Shell lo maneja solo ellos solo ellos y pensaba también en la historia de Holanda Holanda y Ucrania fueron los dos países que más soldados voluntarios le dieron al ejército nazi de Hitler para combatir la segunda guerra mundial no es menor que en un país como Holanda los candidatos han sido todos de derecha en estas elecciones y uno de ultra derecha ¿eh? cuando Hitler lo fue Holanda sí, sí le dio soldados voluntarios ¿por qué? porque cuando Hitler lo vamos a ver lo vamos a ver vamos a aprovechar para verlo le voy a mostrar algunas imágenes que también tiene que ver con la obediencia y digo vuelvo a esto de por qué obedecemos por qué nuestros cuerpos que nacen indóciles son indóciles Hitler surge a la fama mundial digamos es igual al menos europea cuando intenta dar el golpe de estado en el 22 ¿no? con su partido político el 23 gracias por la corrección muy bien entendí hace una semana la batería correspondiente muy bien bueno vas a llevar con esta parte en el 23 este momento de crisis de Alemania Alemania salida de la primera guerra mundial pagando las costas de la guerra país que pierde país que garpa es así crisis laboral fracasada la revolución espartaquista ¿no? el 18 Rosa Luxemburgo y Karl Lipnick que son asesinados además por las bandas de ultraderecha y sale este tipo en un momento de crisis a dar soluciones fáciles en un momento de crisis las soluciones fáciles están buenas mano dura hay que matar a esta parte ¿sí? el curso se descontrola yo podría dividirlos tranquilamente y decirle a esta parte de él para atrás porque lo veo bastante concentrado entonces digo ¿me ayudás a eliminar a los otros? estos son el problema no, Bruno la clase es una querida no, no el problema son ellos no es la facultad libre y le pido a él que lo veo callado pero concentrado en su pregunta él se va a dar cuenta de cuáles son los que hay que eliminar ¿sí? las soluciones fáciles ¿sí? eliminar a todos los que molestan a los comunistas a los socialistas a los anarquistas obviamente los comunistas en su momento también decían eso de los anarquistas piensen que Lenin mató 20.000 anarquistas apenas triunfa la revolución este nos vamos a perder de Alemania luego sacar a todos los este bueno, los homosexuales porque no son normales los gitanos que andan deambulando por ahí no tienen nación ¿sí? y a los tullidos a los enfermos mentales a los enfermos físicos eliminar todo lo que molesta y quedarnos con los que trabajen realmente ¿sí? Aines Folk ¿cómo era? Aines Folk Aines Heik Aines Pilne que era un pueblo una nación un triunfo ese era el lema de Hitler ¿no? los alemanes para poner nombres son geniales los campos de concentración se llamaban Schuss que significa custodia preventiva no campo de concentración y ponían Harvey Mach Freud o sea el trabajo te libera esa era la frase que estaba en la puerta de todos los campos de concentración eran campos de trabajo forzados ustedes saben que instalaban los campos de trabajo forzados y en los alrededores las fábricas trabajaban bien cuando Hitler comienza a tener esa fama en Europa muchos países comienzan a imitar esa euforia del nacionalismo con una potencia que podía sacarlos de la crisis Argentina tuvo una de las comunidades nazis más grandes de Latinoamérica si no la más grande de Latinoamérica este las Euromarch acá tenían una bueno tuvieron una eclosión tremenda digo muchos grupos de jóvenes que en la década del 30 se suman muy chicos chiquitos 9, 10 años 11 años 13 años a los grupos del partido nazi en la Argentina la mujer de Osvaldo Bayer lo ubican Osvaldo Bayer la mujer Marlis Hus Bayer publicó a través de la biblioteca nacional sus memorias antes de morir y ella era de una comunidad alemana de 9 de julio y fue siempre de comunidad alemana contaba como ella a los 9 años participaba en la Argentina de los campamentos nazis que se hacían por todos lados y que proponían el vigor o sea el valor vigor viene de ahí el valor el vigor del cuerpo el entrenamiento el vivir en comunidad el pensar como alemanes los relatos son fantásticos como lo cuenta ella y como después quiebra rompe con eso bueno para no perderme Holanda fue uno de los primeros países que armó su partido nazi apenas lo vio a Hitler en el ascenso de su carrera política Ucrania tuvo su parte también fue un discurso que prendió inmediatamente de hecho después del 23 Hitler con su partido se va presentando sistemáticamente a elecciones y va sumando cada vez más votos y cada vez más total de nuevo crisis así como si se presenta en realidad todo lo que tiene con la cuestión racial es discursivo lo más importante es la respuesta al desempleo y para el año 33 un 40% y ahora dos crisis total ellos dicen estos socialdemócratas no van a dar respuesta porque no creen en la nación no tienen el espíritu nacional que podemos tener nosotros el 23 el intento de golpe luego de la crisis que había generado la desocupación de la primera guerra y esto que dice ella la crisis del 29 que es es clave y le permite a Hitler bueno yo se los vengo diciendo hace 7 años hace 7 años que vengo diciendo que esto va a pasar bueno la profecía autocumplida finalmente pasó la solución es fortalecer Alemania y en el 33 llega a Canciller es designado Canciller de Alemania durante todos esos años él anuncia lo que va a ser igual dice a los que hay que eliminar cómo para qué y en el 33 apenas asume cuáles son las primeras medidas de Hitler va al Foro Humboldt que es un lugar hermoso en el Berlimite bellísimo donde están las universidades a medio millón de euros no con estudiantes de la universidad que se suman voluntariamente a sacar esos libros y decir estos libros que han atentado contra la idea de nación tienen que ser devorados por las llamas medio millón hay un ahí en el Foro Humboldt hay un memorial de esa quema que es uno se asoma una ventana y es un fondo gigantesco con estantes todos vacíos en blanco como una memoria de esa y lo segundo que hace es quemar el parlamento el Reichstag lo prende fuego culpa de los comunistas y lo tercero que hace es armar Dachau 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 se escribe es el campo de concentración no nace en el 39 en el 40 en el 41 o en el 42 después de las conferencias de Bansi es en el 42 Bansi pues la solución final Apenas suman Otro tipo sí pero ya estaban Dachau es en el 33 Sachsenhausen es en el 36 tres años antes de la guerra Sachsenhausen está en Oranienburg que es en las afueras de Berlín y ahí lo hacen como dice ella meten primero a los comunistas llegan los nazis arman un campo de concentración en una vieja cervecería abandonada y los comunistas después meten a los gitanos ahí en Sachsenhausen en el 36 ya empiezan a meter homosexuales y la propuesta de eliminar a los momentos discapacitados hay unas propagandas de los nazis que es un señor ario rubio así apoyado pléndido y sentado un tipo tullido en un pijama como si fuera un enfermo y la frase abajo es ¿sabe cuánto le cuesta mantener a esta persona? es solamente eso y el alemán rozagante hay que tener un pueblo sano o también un alemán como si fuera el ejército entrenado con un palo un mendigo y un tullido ¿cuántos marcos le cuesta al Estado mantener a estos inservibles? propagandas pegadas en todos lados y nadie las arrancaba bueno me acordaba de esto por lo de Holanda que tiene un partido bueno tiene sus antecedentes también o Ucrania que en el 2013 tuvo en vilo a todo su pueblo los 93 días que estuvieron los estudiantes y bueno un montón de gente en la plaza y que termina asesinándolos o sea asesinándolos con algunos de ellos y finalmente derrocaron al presidente de Ucrania pero el salvajismo con que el Estado los va eliminando les pega los golpea con grupos parapoliciales está todo firmado hay un documental que se llama invierno en llamas que si bien es doloroso es un aprendizaje enorme porque es un Estado muy moderno el de Ucrania y el de Kiev y el nivel de violencia del Estado con fuerzas policiales que son los Berkut y los parapoliciales es tremendo tremendo y me hizo acordar que Holanda y Ucrania son los que aportaron más voluntarios al ejército Nancy les hago una consulta son ocho y media nos fuimos quieren hacer diez minutos o seguimos hasta las nueve o quieren parar diez minutos recuperarse un poco y después ver lo que voy a mostrar ahora no sé fumarse un cigarrillo tomar agua no sé como ustedes quieran porque le pegamos derecho más de una hora vos decimos lo que vos digas dice muy bien eso me gusta no 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 tienen que irse todos a las nueve en punto entonces bueno entonces perfecto el 33 ¿saben cuántos años tiene el Estado argentino cuando se fundó el Estado argentino tal cual lo conocemos más o menos ¿dónde está el le cuesta moverse ¿tienen idea? más o menos ¿qué pasó acá? se abrió una carpeta se abrió una carpeta ¿está un poco lenta? ¿puede ser? pero ahí está puede ser ahí en nueva presentación a ver si me da bola a mí ahí si de acá no me da bola bueno pues y amplialo ahí va perdón pensé que mi árbol acabó bueno si mañana lo solucionamos el Estado argentino hacia 1800 era eso eran esas 13 provincias estas de acá del centro ¿ven esto? lo que está en así en círculo esto en media luna esto era la República Argentina si ustedes agarran una enciclopedia británica 1850 1859 1861 digo algunas que yo fui encontrando tienen este mapa dice República Argentina algunas tienen como un paralelogramo así y el resto dice salvajes indomables así o tribus salvajes pero siempre usa la palabra indomables o sea los que no estaban dentro del Estado eran indomables y el Estado tal cual lo conocemos o sea ampliado sin esta frontera sur y sin esa frontera del norte es de 1880 más o menos y tal cual lo conocemos el mapa el primer mapa trazado es de 1884 es decir que es un Estado que tiene casi 140 años no llega a los tiene más o menos esa fecha el Estado argentino como lo conocemos un solo gobierno un solo ejército una sola moneda la ley 1330 que sacó la moneda única porque había 50 monedas 3 en realidad eran 13 provincias el resto fueron territorios nacionales hasta la década del 50 hasta 1950 1960 una policía de la ciudad que se funda en 1880 que es la policía federal actual se funda en 1880 la división de poderes todo eso es de la década del 80 antes no existía nada de eso era esto pero para hacer eso y yo esto lo voy a poner como ejemplo porque esto fue una costumbre del Estado hasta 1955 el Estado argentino una vez que se funda en 1880 en base a las campañas militares de Roca hacia el norte hacia el sur y hacia el norte de hecho comienzan en 1875 y terminan en 1911 es decir son muchos años de combates permanentes con los con los focos residuales de resistencia de los que no queda aceptar el Estado es la forma que el Estado argentino lo proponía se entiende eso muchos años 1875 todos años de campañas militares al norte y sur las últimas en el norte esa costumbre fue la de eliminar masivamente a los cuerpos indóciles en la Argentina matanzas masivas como hizo Roca en el norte y en el sur ustedes saben que en 1878 ya aparece la primera publicidad en el diario El Nacional 31 de diciembre de 1878 y dice textual miércoles y viernes entrega de indios en la puerta de la iglesia la sociedad de beneficencia entregará indios a las familias de bien de Buenos Aires como servidumbre primer aviso de entregar esclavos indios que habían sido capturados en las primeras campañas de 1875 en adelante eso está en el archivo general de la nación y creo que ya está incluso digitalizado se puede consultar porque es impresionante ver ese aviso que lo hace la sociedad de beneficencia obviamente no quien iba a entregar esclavos sino la sociedad de beneficencia y quien nos iba a ayudar sino la iglesia se hace en la puerta de las iglesias en Buenos Aires el punto es este ¿podemos ir a otra imagen? ahí está ¿conocen ese edificio? es el museo de ciencia natural de La Plata ¿saben quién lo fundó? un prócer argentino y un cretino a la vez Pascasio Moreno exactamente que se lo conoce como el Perito Moreno Perito Moreno funda esto junto con la fundación de la nación yo voy a hilar esto porque piensen que la década de 1860 1870 sobre todo 1870 1880 hay un discurso estatal que transforma a los que había tratado como pares en indóciles e indomables indómitos le pone hay un discurso político del estado que empieza a decir que en realidad los indios que están más allá de la frontera no son tan buenos como ellos dicen hay crónicas este es el vicio del historiador pero hay crónicas en los diarios de la época hasta 1860 62 donde delegaciones de caciques llegaban a Buenos Aires negociaban acuerdos económicos y volvían a sus territorios y eran tratados como jefes de estado hay una crónica impresionante en el libro de Raúl Mandrini que se llama La Argentina aborigen ahí están las principales crónicas hay una que es desopilante llega Juan Catriel II con 30 capitanes es recibido como si fuera un jefe de estado se lo lleva a comer a distintos lugares se lo lleva al hipódromo los diarios hablan de ese jefe de estado que viene a negociar acuerdos de paz con la nación argentina y acuerdos económicos es imperdible para el próximo encuentro porque se los puedo pasar porque se los puedo pasar directamente porque esa crónica muestra lo que era para el estado argentino negociar con esas naciones y como el estado lentamente en 1870 cuando sabe que puede ir conformándose como estado nacional Mitre Sarmiento Avellaneda comienza a pensar que en realidad son unos salvajes y unos piojosos y unos roñosos y una mierda y unos vagos como dice Sarmiento como se encarga de decir Sarmiento durante toda su presidencia y durante toda su vida que había que eliminarlos hay un discurso estatal muy fuerte que cambia a partir de Sarmiento que era esa relación en esa crónica que les digo aparte es muy gracioso porque lo llevan a ver una doma de caballos y el indio dice no sabe nada baja él y se lo monta él el caballo y muestra ahí la gente aplaudiendo muestra ahí cómo se trata un caballo en realidad y cuentan los gastos que tienen champán francés jabones no sé qué europeos bueno es una crónica de un jefe de estado que visita a la Argentina así hay miles 1860 1870 Sarmiento desde el 68 al 74 comienza a cambiar el discurso político eso tiene una repercusión en un discurso técnico científico y en 1880 cuando finalmente se establece el Estado centralizado nacional con tres poderes un solo ejército y la matanza está efectivizada ya se avanzó sobre los territorios de los indómitos Pascal bueno funda este museo museo de ciencia natural de la plata y le pide especialmente a Roca que no mate a los jefes a los caciques a Saigüeke el que era el señor de las manzanas a no acuerdo no me acuerdo los nombres bueno no importa digo propaganda en los diarios de se entregan indios esclavos y Pacacio Moreno el discurso científico diciendo a los jefes traémoslos con su familia para exponerlos acá todos los que visitamos cuando éramos chicos en el museo central de la plata vimos en la vitrina que había un pingüino un delfín una ballena un indio un criélago en la saga estaban los esqueletos expuestos acá que primero los expuso vivos se entiende esto el estado argentino y ahora podemos pasar que lástima no lo puedo manejar de acá ahí está de ser Inakayal así que Inakayal uno de los señores más poderosos Saigüeke hay una crónica de un también se las voy a pasar un cronista inglés que lo va a visitar a Saigüeke al señor de las manzanas y se impresiona con el poder que tiene con la cultura que tiene con lo bien vestido que está cómo trata a sus subalternos bueno ahí está ahí termina acá en los fondos del Museo de Ciencia Natural de la Plata viviendo así todos amontonados esto es el fondo del Museo de Ciencia Natural de la Plata un discurso estatal para eliminar a los cuerpos indóciles junto con un discurso científico que acompañe y justifique eso hay cartas de que bueno está bueno entonces si que hacemos dos encuentros más porque ese material hay que leerlo se los puedo traer lo tengo que traer inevitablemente hay cartas del Perito Moreno diciéndole a su padre te envío 17 cajas textuales te envío 17 cajas de huesos de indios porque el Perito Moreno se dedicaba a ir con el ejército y cuando el ejército tomaba una localidad de los indígenas robaba los huesos de los cementerios se dedicaba a eso para traerlos acá por eso pidió construir el Museo Cienaturales para tener a los todos los indóciles y sus huesos ahí y le dice te mando 17 cajas el que las lleva no sabe lo que está llevando en otro momento te hubiera mandado más pero estos indios hacen unos barullos tremendos cuando le sacan los huesos pone así como diciendo solo los perotos que se quejan de que uno le saca los huesos y se los lleva podemos pasar a la otra ahí está Inacayal obviamente está al aire libre fotografiado seguimos la otra la familia de Inacayal que es la mujer que es la de la izquierda y las hijas de Inacayal Saigüeke el que decía el señor de las manzanas el poderoso cacique de Río Negro hasta 1875 poderosísimo comandando una confederación gigantesca de indomables son tehuelches son tehuelches claro si son tehuelches están muy bien pero igual hay un bueno hay si claro si los araucanos se cruzan igual no existía Chile y Argentina con lo cual digo eran y fueron parte de una confederación enorme ¿el tehuelche era más vericosos o lo era no 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 los más vericosos eran los blancos y no los araucanos fueron muy fuertes en la influencia fueron muy fuertes en la influencia pero finalmente se cruzaron digo los nombres que existen este las tierras esas de Benetton en Esquel que fueron el escándalo hace un mes puede ser dos meses o un poquito más en enero por ahí que donde más que se haga de vacaciones esas tierras son parte de esa cruza entre tehuelches y araucanos queda en función de las comunidades el ejército argentino roba y Roca saca una ley que se llama la ley la ley de casas o la ley de habitación la ley de habitación que implicaba darle 625 hectáreas a cada una de las comunidades originarias esa ley es violada sistemáticamente desde que es sancionada en 1880 y en la década infame diputados radicales dirigentes radicales de Río Negro se apropian de esas tierras se las roban con contratos truchos los estafan y se quedan con todas las tierras a 100 kilómetros de Esquel este ¿cómo se llama el territorio ese? bueno ya me voy a acordar y finalmente se funda la estancia que memoria ya lo vamos a ver Cuyamen el de Cuyamen claro ahí está y es una mezcla entre los nombres araucanos y Tehuelches que creo que significa tierra árida una cosa así Cuyamen el Tehuelches sería bien originario de Argentina y el Matuche sería de Chile ¿no es cierto? el araucano el araucano es el de Chile sí 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 el Cuyamen es este en Chubut perdón en Río Negro en Chubut está ahí en el límite claro esas tierras son robadas en la década del 30 por este dirigentes radicales y algunos empresarios de esa zona de Esquel en los 50 es denunciado yo encontré cuando fui a Esquel unos documentos que ya denunciaban ese robo en la década del 50 y después se hace la estancia que finalmente compra amigo de con lo cual son tierras robadas literalmente y están las causas judiciales en Esquel todavía están en un juzgado que duermen ahí están las causas judiciales con número de cómo fueron robadas las tierras por empresarios con connivencia de dirigentes radicales el museo ya existía claro es cierto puso un museo para honrar a los pueblos originarios que tiene cuatro habitaciones chiquititas la estancia no me acuerdo como se llama pero ya vamos a ah bueno vamos a la otra Damiana es de no del sur sino del norte es robada por unos cazadores de indios en el norte y traída también al museo de ciencias naturales de la plata y acá comienza algo que nosotros vimos de chicos ¿se acuerdan de las películas de Vaquero para los que somos grandes donde los pieles rojas les sacaban el cuero cabelludo a los blancos bueno acá fue al revés los blancos sacaban el cuero cabelludo a los negros estas son las cabelleras las cabezas de las personas de las personas que vimos en las fotos antes esto fue lo que pidió hacer Pascasio Moreno que era sacarle el cuero cabelludo la calavera el cerebro porque es un cerebro totalmente distinto al nuestro obviamente todo el mundo lo sabe el cerebro de un indio es totalmente distinto al de un ser humano y después la cara cortaba la carne de la cara y la separaba para que también se vea el pelo de piel que es totalmente distinta a cualquier otro ser humano incluso él dice tengo en estudio unos yamanas para entender cuál es la infancia de la humanidad pone así en una carta tiene un indio ahí yamana traído esclavizado y dice con esto voy a comprender la infancia de la humanidad fíjense el pensamiento del perito moreno que encima un glaciar lleva su nombre que habría de cambiar es el responsable de todo esto pasemos a la otra cerebro de indio yamana esto estaba expuesto en las vitrinas hasta el año 2005 estuvo expuesto en las vitrinas eso es el estado nacional dos habitantes de pueblos originarios que cuando mueren son expuestos y fíjense esto pasa más acá lo que le decía el despegar la cara de los cuerpos una vez muertos para también exponerlas digo estos estaban en vitrinas seguí el señor que vimos sentado de costado el cacique Inacayal esto es lo que quedó del cacique Inacayal en una vitrina del museo de ciencias naturales desde hace muy poco la mujer de Inacayal que yo la hice la foto este ahí bueno sí porque hay un colectivo de chicos que son antropólogos y arqueólogos que hicieron un trabajo fenomenal descubrieron todo esto todo este trabajo es de ellos se llama colectivo guías la página pueden ingresar todo lo que les estoy contando está ahí y ahí descubrieron ellos ahora se ponen en el museo de ciencias naturales de la plata a pedir por la reparación y como esto es patrimonio del estado para devolver cada uno de los huesos hay que sacar un es como el estado patrimonializa todo saben no patrimonializa todo mesas sillas lapiceras pizarrones y también estos huesos los tiene patrimonializados como elementos estatales del estado nacional vuelvo a la pregunta que dice ¿por qué obedecemos? ¿por qué obedecemos? esto puede ser una respuesta no es menor ver a estos cuerpos indóciles expuestos en vitrinas es una pedagogía de la crueldad hay un discurso estatal que dice que hay que eliminarlos hay un discurso científico que dice que son salvajes y puede haber una pedagogía de la crueldad que diga que son innecesarios pero que son solo sirven para ser estudiados los discursos políticos estatales científicos cuando se aunan como en el caso de Ein Volk Ein no me acuerdo en alemán como era bueno un pueblo una nación un triunfo ese discurso también condensó el discurso científico el discurso estatal y una pedagogía de la crueldad que fue salvaje con esas propagandas que les contaba del nazismo salvaje esos discursos se extendió sobre los cuerpos puede ser una clave de la obediencia pasalo por favor fíjense esto las esvásticas estas son las cajas de las que de las que hablaba este y de las que estaba llena el museo y los chicos encontraron esto encontraron que había el perito moreno había hecho una enorme colección de restos de estos indóciles indomables indómitos como ponían los mapas de la época el museo de ciencia natural de la plata tenía gran parte de estos huesos el museo gobernador eugenio tello fue un prominente hombre de las campañas de roca y fue gobernador como no es una casualidad está muy buena la pregunta no, no es una casualidad la pusieron alguno identificado con esos este con esos discursos pero aparte muchos de estos huesos fueron a Alemania estos huesos fueron a Alemania es exactamente pero aparte que son distintos y que son eliminables de manera masiva pero aparte el discurso científico lo va a justificar analizándolos haciendo estudios sobre eso la pensaba esto ¿saben por qué? porque acá está el museo de ciencia natural de la plata el museo gobernador tello de río negro tenía también huesos y las mismas y las mismas colecciones el centro nacional patagónico que es el CEMPAT CONICET el CONICET de la república argentina también avaló este discurso científico de la eliminación y la exposición y tenía en su poder un montón de estos huesos que no quería devolver y la Gerite Universitat Medicin que es el hospital universitario de Berlín que tiene 15.000 personas también tenía huesos de la argentina por eso la pregunta de la esvástica no es coincidencia de estos huesos fueron para la Universitat Medicin que es un hospital donde los médicos se forman en Alemania estudian ahí para luego ser médicos si tenemos una formación con este discurso científico la pedagogía de la crueldad que transmita ese discurso científico bueno no es menor vuelvo a preguntar por qué obedecemos ¿no? nosotros no sabemos pero estamos educados sobre esto estamos educados en esto no lo sabemos es algo que está en el cuerpo vamos a verlo en estos cuatro encuentros vamos a ver más ejemplos de esto cuando vean el diálogo entre las leyes de seguridad interior y las leyes económicas también va a ser impresionante porque esas son más nuevas yo quiero abarcar ahora y quiero terminar hoy simplemente pensando que esto hasta el 55 sucedió pasemos a la otra imagen la exposición humillante del estudio pasa a la otra cuando los chicos del colectivo guías lograron sacar los huesos los empleados y los directivos del museo se negaron a sacar el cartel dice bueno los huesos se los llevan pero el cartel queda porque esto es parte del patrimonio nuestro o sea una resistencia incluso de empleados del museo que decían pero es un patrimonio nuestro está bien pero son personas o sea es como que si agarran un familiar tuyo le sacan los huesos y te los ponen acá vos querés que los despongan no bueno pero no es lo mismo estos eran indios punto y no estoy culpando al empleado de decir que es un facho simplemente hay una educación en el cuerpo para defender ese formato de la patrimonialización de esa historia esto es patrimonio del estado decían ellos los chicos del colectivo guía terminaron echados del museo los echaron a todos finalmente no los aguantaron más hicieron un trabajo fenomenal pasa otra esta es Damiana ya grande estudiada por el Pascasio Moreno con este nivel de humillación pasa otra y esto es ya en la década del 30 parece una imagen de los campos de concentración de los pero es en el norte argentino contingente de trabajo en las reservas porque acá también somos imaginativos para los nombres no pusimos campo de concentración o campo de trabajo forzado le pusimos reservas reservas indígenas en reservas indígenas en campo de trabajo forzado donde existía el régimen de bandera se llamaban reducciones tuvieron mucho auge también con el gobierno de Yrigoyen que fue el que más las propició el régimen de bandera establecía cuando se sube la bandera argentina el indio sabe que tiene que salir a trabajar esa bandera se baja cuando se sube nuevamente con el sol arriba el indio sabe que tiene que ir a comer y a la tercera vez que se hizo la bandera argentina el indio sabe que puede dejar el puesto de trabajo dígame si no es una pedagogía de la crueldad bien nacionalista establecer que el cuerpo de uno se esclavice a un trabajo a partir de los colores de la argentina le llamaban el régimen de bandera esto no se estudia en las escuelas esa es la pedagogía de la crueldad quiero entender por qué carajo obedecemos a qué carajo le tenemos miedo hay una pedagogía de la crueldad establecida sistemáticamente en la educación no acá en la argentina en decenas de países esto es un tren cargado de tipos que lo llevan a laburar gratis este es otro edificio parecido cien años después cien años después el estado argentino en homenaje a Roca ustedes saben que Roca se puso a sí mismo proceso de organización nacional por eso se organiza el estado cien años después otro general de la nación también presidente establece el proceso de reorganización nacional Videla y él dice abiertamente es un homenaje a los hombres que forjaron la organización nacional por eso hacemos la reorganización nacional y así como ellos eliminaron a todos los que hacía falta nosotros también Videla en diciembre del 75 al diario La Prensa en diciembre del 75 al diario La Prensa dice en Argentina tienen que morir todos los que hagan falta para llegar a la paz y en el año 79 le dice al diario Clarín me tengo que anotar todo lo que le tengo que traer para la próxima porque todo ese material está yo lo fui juntando claro por eso por eso es una canallada cuando estuve hace poco en el sur dando una charla sobre esto definimos a ministro Bullrich como un hijo de puta porque no tiene otra definición ven esto esto fue la campaña del desierto si un ministro de educación va y dice esta es la nueva campaña del desierto está repitiendo esto lo que acaban de ver digo esto está en el archivo general de la nación no es que hicimos photoshop esto está ahí y estuvo ahí 100 años y esto fundó Videla decía esto los argentinos tienen que estar tranquilos porque la persecución no es contra argentinos sino contra grupos minoritarios que no consideramos argentinos eso dice de los jóvenes militantes políticos que hace desaparecer todos los días discurso nazi un pueblo una nación un triunfo todos son extranjeros los judíos no son nacionalistas los tullidos no los homosexuales no los comunistas son internacionalistas todo lo que no sea nacional hay que eliminarlo es un discurso nazi eso dice Videla ¿sí? hay otra declaración peor vamos a eliminar este terrorismo criminal cuanto antes a todos los infiltrados hay que aniquilarlos hay que aniquilarlos a todos los infiltrados marxistas hay que aniquilarlos ¿sí? eso también lo hizo un general de la nación presidente en funciones vestido de militar en una conferencia de prensa Perón antes que Videla eso se desclasificó hace muy poco Marina Franco que es una enorme historiadora hizo un trabajo increíble que se llama un enemigo para la nación donde recopiló todos los discursos en ese sentido del breve gobierno peronista donde se la pasan diciendo son infiltrados son marxistas drogadictos porque era lo mismo drogadictos era lo mismo este no son nacionales no son argentinos Videla después lo va a decir van a fundar esto muy parecido al museo de ciencia natural de la plata esto ya existía pasame la otra imagen y vuelve una repetición fíjense se acuerdan de hace unos minutos la foto de los indios parados antes de matarlos el registro pasa la otra el registro de los encerrados 100 años después estas son fotos en la ESMA una señora secuestrada toda golpeada pasa también la chica esta toda esta gente está desaparecida los chicos estos jóvenes militantes secuestrados en la ESMA estas son las fotos que logró filtrar este uno de los ex desaparecidos de la ESMA Basterra que hacía documentos falsos era montonero lo toman prisionero en la ESMA como era un buen falsificador de documentos le hace documentos a ellos y lo dejan vivir muchos años ahí luego sale con libertad vigilada y le empezó a robar todas las fotos que le hicieron sacar a los que lo iban estas son las monjas francesas a todos los que el Estado porque pensemos esto los que hicieron esto el tipo que sacó esta foto seguramente se jubiló como jubilación del Estado porque era un marino era un empleado estatal y vivió y se jubiló y cobró su jubilación del Estado esto lo hizo el Estado eso es lo más impactante lo anterior el Museo de Ciencias Naturales de la Plata fue bancado por el Estado cobraban todos un sueldo del Estado y hasta el 2005 siguieron defendiendo que esos huesos no se podían mover esto lo hizo lo hicieron marinos que cobraban un sueldo estatal y que se jubilaron como empleados estatales en un edificio estatal donde la luz la pagaba el Estado la electricidad para la picana la pagaba el Estado la nafta para trasladarlo la pagaba el Estado fue el Estado ¿se entiende esto? de hecho no sé si recuerdan el hecho pero hace tres años a alguien se le prendió la lamparita en la Procuración General de la Nación y dijeron che tenemos muchos milicos prófugos hace 10 años 15 años que hicieron esto ¿cómo? ¿de qué carajo viven? hicieron cuenta que vivían de las jubilaciones les cortaron la jubilación la seguían cobrando en cualquier lado en cualquier banco sacaban la jubilación les cortaron la jubilación y lograron detectar y cayeron empezaron a caer los prófugos pues ya no tenían con qué sostenerse o sea el Estado seguía manteniéndolos bueno y estos eran los fondos donde fueron confinados por ese Estado 100 años después un Estado que se dedica a la eliminación de cuerpos indóciles en el caso de los 70 a los jóvenes indóciles algo que comienza mucho antes digo las frases de Perón son aterradoras en esa época la diferencia tal vez radica en el 55 hasta el año 55 las matanzas fueron masivas tanto en el sur en las campañas de roca como en las matanzas que hizo Ramón Falcón como jefe de la policía ex soldado de roca ex senador de la nación funcionario de los gobiernos conservadores de 1900 hasta 1909 cuando es asesinado por un anarquista y se encarga de las principales matanzas de obreros en esa época de hecho lo mata un anarquista por la matanza el primero de mayo de 1909 cuando sale a dispararle a todos los que se habían congregado en el primero de mayo porque tenía una bandera roja y lo dice en un reportaje tenía una bandera roja y está prohibido en la Argentina que era la bandera del sindicalismo no eran comunistas porque la revolución comunista fue en el 17 y él dice era una bandera roja la ley lo prohíbe y les disparé cuando llevan a los muertos al otro día a la chacarita la policía los está esperando les hace una emboscada y vuelve a matar a más anarquistas toda esa etapa eran matanzas masivas en el año 1924 ya con democracia con Alvear como presidente se produce la masacre de Napalpí un grupo de indígenas que cansado de los abusos de las reservas las reducciones y de los trabajos forzados se revelan y son asesinados todos sin miramientos y en 1947 con otro gobierno democrático Rincón Bomba que está reflejado en la película Octubre Pilagá se revelan un grupo de indígenas en Formosa Rincón Bomba es en Formosa el anterior es en Chaco y el gobierno de Perón manda la le manda la aviación los manda a bombardear a ametrallar directamente no a bombardear sino a ametrallar y mandan cazadores furtivos que a los que logran escaparse al monte les pagan por traer las orejas o los órganos o los testículos de los indios que casen o partes del cuerpo ¿no? eso es y son dos gobiernos democráticos fíjense con los conservadores que gobernaron el país de 1862 hasta 1916 y con gobiernos democráticos y Rigoyen tiene las principales matanzas las primeras matanzas en democracia en 1919 casi mil muertos en Pompeya cuando se produce la semana trágica mil muertos cuatro mil heridos primero la semana trágica que es la huelga de 1918 en el verano en 1919 los obreros hacen una huelga masiva muchos en solidaridad con los con los primeros y Rigoyen va el gobierno de Rigoyen va a armar el primer el segundo grupo parapolicial de la historia argentina que es la liga patriótica que es un grupo de jóvenes de clase alta que salen a cazar inmigrantes hay otro libro interesantísimo que se llama la contrarrevolución argentina que es una historiadora que encontró las actas de ese grupo que se siguieron reuniendo desde 1919 hasta 1964 y en las actas dicen cuántos inmigrantes habían cazado cuántos habían golpeado en qué matanzas habían participado se llama la contrarrevolución argentina lo editó la Universidad de Quilmes digo el segundo grupo porque los tres principales líderes más populares de la Argentina Rosa Sirigoyen y Perón son los únicos tres dirigentes de proyección nacional que tuvieron sus propios cuerpos armados para policiales Rosa se arma la mazorca que se dedicó a degollar unitarios hasta cansarse incluso los últimos colgados ustedes saben que en la Plaza de Mayo había una horca donde está el monumento de Belgrano y hasta 1854 o 1855 estuvo esa horca los últimos ahorcados son tipo de la mazorca que cuando cae Rosas Juan Manuel de Rosas son juzgados y son colgados ahí por los crímenes que habían cometido el segundo Sirigoyen que arma la Liga Patriótica esta liga que va a participar en la Semana Trágica al año siguiente se van a ir a la Patagonia y van a participar en la matanza de 1500 obreros rurales lo que se llama la Patagonia Rebelde y después van a ir al norte de Santa Fe a participar de la matanza en la forestal asesinar a todos los obreros junto con la Gendarmería Volante que era una gendarmería que la mitad del sueldo la pagaba el Estado y la mitad la pagaba la empresa con lo cual era obvio que el conflicto lo iban a resolver esto fue durante Yrigoyen durante Alvear Napalpi durante Perón Rincón Bomba matanzas masivas democracia dictadura pero matanzas masivas digo asesinatos masivos cosa que cambió en el 55 y mañana vamos a ver ese cambio justamente cambia la óptica del Estado que va a entender que no tiene que matarlos a todos que no es mala idea encerrarlos e interrogarlos pero eso va a pasar a partir del 55 justo cuando comienza al 56 perdón cuando comienza un lento proceso de financialización de la economía antes no de hecho la banca era nacional el sistema financiero estaba nacionalizado bueno hay muchos cambios en el 55 o 56 y el Estado comprende también porque entiende su propia pedagogía que tiene que haber otro tipo de eliminación de los cuerpos indóciles y va a sacar la ley con la cual después se van a basar todos los demás gobiernos después del 55 o 56 para eliminar a los cuerpos indóciles el último que les quiero contar muy cerca de esta fecha es el caso del malón de la paz 174 indios de Jujuy indígenas perdón de Jujuy perdón perdón no son indios son indígenas que deciden hacer una marcha desde Jujuy a pie hasta Buenos Aires en reclamo de las tierras que les habían robado los empresarios en Jujuy ellos mismos se ponen el malón de la paz porque sabían de la construcción pedagógica de que el malón de hecho si yo digo la palabra malón ¿qué se les ocurre? un montón de indios que vienen a saquear o sea que la banda de Macri sería un malón con traje digo si eso es un malón no, está bien pero lo primero que se nos viene a la mente es eso porque ahí está el famoso cuadro de la cautiva ¿lo vieron ese cuadro? es ese cuadro que van los indios y uno de ellos va con una chica con el pelo suelto secuestrada ese cuadro se puso por primera vez en una ferretería en Buenos Aires una virrea y hizo furor y eso era el malón bueno, eso quedó el malón el malón, el malón el malón es el malón digo, son tipos malos que vienen a robarte vienen a robar los hijos las mujeres el malón de la paz en el 47 también vienen caminando hasta Buenos Aires no, no eso fue en la época de la colonia en la época de la colonia cuando los españoles cuando comienzan las invasiones españolas en 1492 las invasiones militares desde el norte establecen las primeras ciudades entre 1500 y 1600 Santiago del Estero Tucumán todas esas ciudades tienen 400 años los más organizados eran los más cercanos a la cordillera por una cuestión de estructuración que hicieron de sus propias comunidades de dominio de la naturaleza de domesticación de plantas y animales muy organizados muy jerárquicos propiedad horizontal y no vertical perdón propiedad vertical y no horizontal como la de los españoles y fueron los más irreductibles entre ellos los indios Quilmes que estaban en Tucumán durante 200 años asediados hasta que finalmente son derrotados y el castigo que le imponen los españoles es venir caminando hasta Quilmes por eso el partido de Quilmes se llama Quilmes y cada tanto cuando se hacen obras de construcción se encuentran todavía restos de todos los Quilmes que trajeron caminando como castigo pero estos indios eran de otra comunidad de Jujuy arman el Malón de la Paz y vienen caminando a Buenos Aires caminando y hacen noche donde sea y comienza a hacer noticia en todos los diarios de la época y las provincias a medida que van pasando los van recibiendo les dan comida les dan agua les dan alojamiento y es noticia el Malón de la Paz avanza hacia Buenos Aires el Malón de la Paz ya está por Córdoba el Malón de la Paz cruzó la frontera de no sé qué y cuando llegan a Buenos Aires llegan con una multitud que los espera en Plaza de Mayo entra el Malón de la Paz algo emocionante porque están las fotos en los diarios de la época si ustedes ponen en internet Malón de la Paz van a ver todos los diarios porque Marcelo Balco hizo una reconstrucción de eso y sacó un libro que se llama Malón de la Paz y son recibidos por Perón en la Casa de Gobierno y Perón incluso los saca al balcón y los hace saludar a la multitud y ahí ves los indios en la Casa Rosés y bueno van a solucionar sus temas esa noche el Estado los manda les da alojamiento ¿y dónde los va a alojar? en el hotel de inmigrantes y así lo dicen no somos inmigrantes somos de acá pero lo primero el primer planteo el segundo es las listas los hacen formar como si fuera un campo de concentración les toman los datos y a la tercera noche va a ir la policía con el ejército los va a levantar en bolas los van a cargar en un tren con toda su pertenencia y los van a devolver al norte y nunca más se supo del malón de la paz esa fue la solución del Estado a esa gesta que tuvieron estos grupos cuerpos bastante indóciles ¿no? digo animarse a caminar este tantos kilómetros para hacer un reclamo ¿no? y caminando nada de hacer cosas burocráticas este fin de semana en Olavarría se vivió algo parecido fue hermoso yo fui con mi hija caminamos muchos kilómetros nos cagamos de hambre de sed de frío para bailar y para juntarnos compadres y después inventaron todo lo que inventaron porque no pasó absolutamente nada no hubo avalancha no hubo nada entramos estuvimos en el centro del campo un campo para 450 estuvimos en el centro justo en el medio en el pogo más grande del mundo salimos caminamos 8 kilómetros para volver a donde teníamos que dormir y al otro día nos levantamos y nos enteramos que había 11 muertos 50 heridos 100 desaparecidos eso decían los diarios el domingo a la mañana 11 muertos entre ellos dos chicos de 5 y 7 años 50 desaparecidos 50 heridos y 100 desaparecidos al final terminan siendo dos muertos que los médicos dijeron que era se podían haber muertos mirando televisión por como estaban su estado que no tenían aplastamiento nada al final no había desaparecidos en un país que tuvo desaparecidos se animaron a decir desaparecidos y empezaron a reportearnos a todos diciendo los sobrevivientes del recital los sobrevivientes de la masacre bueno todos los que somos historiadores sabemos lo que es una masacre ¿no? no hay masacre utilizaron la palabra masacre todo el tiempo la masacre del indio la masacre de dos personas y como somos 398 mil sobrevivientes de una masacre de dos yo estaba pensando pedir una reparación al estado como sobreviviente de una masacre porque la ley dice que me tiene que reparar si soy sobreviviente de una masacre así que van a tener que pagar esto va a cambiar brutalmente en el 56 las matanzas para el estado dejan de ser masivas y van a comenzar las matanzas y va a comenzar el encierro de los cuerpos indóciles y el interrogatorio de los cuerpos indóciles y van a empezar a venir instructores franceses incluso a enseñarle a la policía y al ejército como torturar gente para sacar la información y eso va a pasar todo en democracia no comienza con la dictadura sino comienza con la democracia mañana vamos a ver todo ese material con leyes comparadas si les parece y dejamos acá porque van a tener malos sueños si bueno si encima tienen pinta de indios son negros son perfectamente indóciles son perfectamente eliminables pero ahora el tema es que no son asesinables sino son encerrables el encierro si y aparte hay una condición judicial que cambia en el 56 cambian las estructuras de la justicia justamente las leyes para poder encerrar gente para poder tenerla encerrada e interrogada cosa que antes no existía y eso es muy interesante ese cambio va a ser después de la feliz experiencia del peronismo digo yo que no soy peronista que soy bastante gorila bastante antiperonista pero que la experiencia del peronismo fue increíble cuando uno ve los números de ese estado de bienestar entiende por qué el nivel de violencia para el asesinato y la proscripción y la prohibición de los cuerpos el asesinato selectivo y la prohibición de la palabra cuando a vos te prohíben tu idioma imagínense que a nosotros nos dijeran no pueden hablar más de su idioma te desestructura las ideas como dice se desestructura tu pensamiento político y cuando digo pensamiento político digo el pensamiento hacia el otro te lo desestructura totalmente ¿cómo lo defino al otro? si no lo puedo nombrar como lo que es no puedo decir Eva no puedo decir Perón no puedo decir peronismo digo ¿cómo lo defino al otro? si no lo puedo nombrar tengo que pensar otras formas eso comienza luego de esta experiencia del estado de las matanzas masivas con las matanzas selectivas impecable no sea solo en Argentina de hecho por eso viene de instructores franceses porque es un cambio de paradigma a nivel mundial de decir che estamos eliminando masivamente a los enemigos pero la verdad que podríamos tenerlos un poco encerrados y preguntarles qué hacen y quiénes son sus amigos y sería más fácil es impresionante eso bueno el cambio de paradigma llega a la Argentina de la mano de un gobierno democrático que incluso le permite tiene que ver con la cuestión económica por eso hay una racionalización de la represión sí hay un discurso racional sobre la represión es una tremenda pedagogía de la crueldad la docilidad que puedo lograr sobre los cuerpos a partir de eliminar a los sin dosis y mostrarte cómo los elimino porque de hecho la supervivencia de los sobrevivientes de campo de concentración es aterradora sus relatos son aterradores generan terror generan terror en el cuerpo un terror como el de la desaparición por eso empecé hoy esta charla diciendo hay dos elementos desaparición y deuda un terror que siente el cuerpo con la desaparición que es el no ser y la deuda establecida individualmente cuando uno tiene una deuda siente que puede no ser a partir de no tener no poder consumir a partir de quedar hipotecado de por vida perder todo no ser en un sistema consumista digo pensaba los terrores que siente el cuerpo y las memorias que tiene sobre esos terrores tanto de la desaparición como de la deuda y en el caso argentino yo lo voy a sé que es incómodo decirlo así y cualquiera podría decirme no es comparable la desaparición con la deuda por supuesto que no pero en Argentina hay un diálogo con las leyes cuando se sacó una ley para hacerte desaparecer se sacó otra para financiar y se quedaba vivo y eso es lo que les voy a mostrar en este curso no los molesto más muchas gracias 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 gracias